Marc contra Le 33. A ver un ruido para esta batalla, gente. Un, dos, tres. Parte Le 33. A Fer, vamos ahí. ¿Cómo? DJ Fea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo rompe la base? ¿Cómo viene? Solo vamos ahí. Tres. Uno, uno, uno. Te enseño a decir copas de nuevo. No tengo pruebas aunque luego. Te voy a enseñar cómo quema el fuego. ¿Cómo derritimos hielo? ¿Cómo se puede tenerte en tu corazón aunque tú no andes tan lleno? Mi lleno perro te desgracia. Te cierro la boca y luego te abro la hemorragia. Acércate más, verás cómo se plagia. Si quieres te pego un peso y se lo vas tú a tu familia. Es que eres un farsante y toda esta gente creer es impresionante. Te llevas a toda España por puto delante, pero huevos se te achican en momentos importantes. ¡Ay! Joder. En serio, yo te voy a vencer. Es un pedófilo. Pues claro que lo es. Once más veintidós, nos da treinta y tres. ¡Choc! Sigue sumando a ver si vuela. Dime cuántas más tienes dentro de secuela. Los momentos importantes no es rapear en tu carrera. Es darle un beso, buenas noches a tu abuela. Marguela. ¡Let's go! Y además, ¿cómo hablamos de ses puestos importantes? Tres años Golbattle me dios el estante porque tuve dos huevos para poder representarte. ¡Choc! A mí me sobran los complejos y los vi mirándome delante de un espejo. Un beso a tu abuela, eso me deja perplejo. Me lo doy a mí mismo pa' que lo sientas de lejos. ¡Ah! Eres el de Herrera Ría. Abandonaste G.N. y te apetecía. ¡Choc! Ahora vas por minorías. Este nido marca causarte una sangría. ¡Venga! Abandoné pero me daña porque lo sigo viendo y nunca me engañan. La parece araña. El sierpa para ser un monje tiene que escaparse a la montaña. ¡Choc! Y eso decidí hacer. Y sin embargo, ves a placer aunque se muero. Yo a ellos hoy los quiero porque estallo en todos esos eventos sin cobrar el puto dinero. ¡Venga! A él los quiere, qué movida. Pero antes cambió la perspectiva. Os abandonó como un hijo en vida. Y quiere volver cuando ganó la lotería. ¡Última! ¡Joder! Le 33. Soy un mal camello y no pregunto. Vine a quedarme con tus puntos. ¡Tiempo! ¡Gente! ¡Batallo! 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 Tremendo segundo batallote de octavos. Le 33 contra Marc. Verdito del jurado en tres, dos, uno. Y tenemos réplica. Acabó Marc. Parte Marc. ¡Afer, hermano! ¡Dale! ¿Qué queremos, gente? ¡Afer, chaval! связamiento, gente? ¿Vamos a ver, chavales? ¡Mamente, gente! ¡Afer! ¡Vamos a ver, chaval! ¡Dale! ¡Me cago en Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Cómo! ¡Abros de los huevos! … ¡Hasta los huevos! ¡DJ Affair! ¡Hasta los putos huevos! ¿Cómo rompe toda la gente y que que suene bien alto? ¡Eh! ¡Tres, dos, dos! ¡Eres una marica, gringo eres una marica! El primer amigo y el primero que critica. Yo soy un cáncer y no lo curas con tirita. Joda lo que más quieres cuando más lo necesitan. ¡Chao! Y después de ser un bastardo que yo os critico, cabrón, dime si no estoy ayudando. Estoy con ustedes en el rango. Te estoy dando más lecciones que tu puto padrastro. ¡Vamos! Estate atento. Quieres ser FMS y te quedaste en el intento. Eres como un cáncer y lo siento, que vas muy bien por fuera, pero criticas desde dentro. ¡Venga! Eres mutu panther, te voy a enseñar, cabrón, cómo quitarte de delante. Cuando tú ganes y seas un representante, quiero verte como yo, a ver si sigues yendo al parque. ¡Vamos! Vete como yo, te doy una estampa. No voy como tú, no lo quiero a la larga. Porque eres un payaso de la larga, que no eres un rapero, que tienes el flow del alfa. ¡Aaah! ¡Te se abarra capa un pique! ¡No estoy malo como el cacique! ¡Ay! Te voy a romper el puto Otavín, que he conocido más gente en el parque que tú en Twitter. ¡Chau! Eres muy malo, cuando no ganas un idioma raro. Esta rota no la has pasado, pero fijo te llevas el B1 como asegurado. ¡Último! Asegurado desde siempre. Que no me entiende, FAQ, que no pretende. Aunque te doy de hostias en los dientes, si ese lenguaje seguro que fijo lo entiende. ¡Tieeeempo! Gente, tenemos que volver a decir, ¡Batallo! 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 Segunda... Batalla de octavos. Sol y derecho a una réplica que ya fue. Ok. Led 33 contra Marc. Venedito del jurado. Entre todos y todas. Desde... ¡Tres! Led 33 se lo lleva un fuerte ruidazo para Marc. Pol. Perdió.